Víctor, buenos días, gracias por permitirme conversar contigo, pero en esta oportunidad un poco para hacer más bien una invitación a nuestros amigos que se encuentran en la ciudad de Madrid para que este fin de semana también puedan acudir a un concierto maravilloso que se llama justamente Sinfonía por la Libertad. Pero lo importante de todo esto, aparte, por supuesto, de disfrutar de buena música, el de la orquesta Cruz 10, es que los fondos justamente de lo que se recaude a mí, pues van a ir a todo este trabajo, a este fondo de resiliencia que lleva adelante el equipo de Realidad, el ICODE. Cuéntanos tú, Víctor, buen día. Bueno, buenos días, Sergio. Muchas gracias siempre por el espacio y por visibilizar la situación de los presos políticos en Venezuela. En Venezuela hoy hay alrededor de 300 presos políticos y para nosotros es muy importante siempre estar reiterando que esta situación sigue pasando dentro del país. En esta oportunidad, este sábado 29 de junio, vamos a crear un concierto, Sinfonía por la Libertad. Nosotros hemos hecho, junto a otras organizaciones, hemos hecho protestas, hemos hecho campañas publicitarias, hemos visitado diferentes lugares para hacer advocacy y vamos a buscar todas las alternativas para visibilizar lo que pasa. No hay nada peor que le pueda pasar un preso político que es que lo olviden y nosotros queremos recordarlos con la música. Además que los regímenes autocráticos se hacen del silencio, se fortalecen del silencio y que hay mejor forma de hacer ruido que con la música, ¿no? Entonces, la invitación es a las personas que están en Madrid, a que nos acompañen al Teatro Monumental de Madrid este sábado con la orquesta Carlos Cruz Díaz, que es una orquesta de migrantes venezolanos. Van a ser más de 100 personas en escena, haciendo música, no solamente a favor de la liberación de todos los presos políticos que son el centro y el punto focal de lo que estamos haciendo nosotros, pero en el momento y en el contexto en el que está el país, es también buscar la libertad de Venezuela. Claro, de alguna manera es alzar la voz, pero de una forma distinta. ¿Se puede entender, Víctor, que este concierto también es una manera de protestar? Sí, claro, claro, es una forma de alzar la voz, es una forma de decir no nos vamos a callar, es una forma de decir queremos la libertad del país y es una forma de decir esto sigue pasando. En ese sentido es una manera, como tú bien dices, de manifestar lo que sigue pasando hoy en Venezuela. Podemos ver cómo hoy se ha exacerbado la persecución política los últimos días al equipo directo de la líder política María Corina Machado, como aquellas personas cuyos negocios abren las puertas para esta líder o para el candidato presidencial, ponen la canoa, venden una empanada, ponen el hotel, también son perseguidos. Y al final del día la persecución también es un crimen de lesa humanidad y nuestro trabajo es denunciar esos crímenes de lesa humanidad. Y esta vez lo vamos a hacer, no solamente visibilizando lo que pasa, sino también buscando generar esperanza porque no son cosas excluyentes. Nosotros creemos fervientemente en la posibilidad de que se dé la liberación de los presos políticos y es una manera muy sublime de decir aquí estamos y no los vamos a olvidar. Víctor, persecución también puede entenderse como una especie de tortura. Mira, yo creo que al final del día la tortura psicológica es parte de los mecanismos que existen. Al final del día no necesitas que te detengan para que te torturen. De hecho, la detención arbitraria es un crimen y la tortura es otro y hay una persecución. Hay formas de torturar de manera psicológica muy directa. No necesariamente las dos conviven en sí mismas, pero muchas veces la persecución viene con una serie de amenazas que hace que se convierta en un proceso tortuoso para aquellos que están siendo directamente afectados, en este caso, por quienes tienen el poder hoy en Venezuela. Entonces, en la persecución puede haber tortura también y la ha habido y la sigue habiendo en el caso venezolano directamente por Nicolás Maduro y, digamos, quienes están en el poder en Venezuela. Víctor, este día tengo entendido que también no solamente se va a dar el concierto, sino que también las personas que tengan la oportunidad de ir van a tener, o sí, tener la oportunidad, el chance de también conocer de esta exhibición de realidad virtual que ustedes llevan adelante, que han llamado realidad helicoide, que es colocarse en una especie de estos lentes de realidad aumentada, donde se ve, de realidad virtual, donde se ve justamente cómo han vivido, porque en el caso de Víctor, Víctor estuvo recluido en el helicoide cuando fue preso político. ¿Van a poder las personas tener esa experiencia? Sí, el concierto empieza a las siete y media de la noche. Invitamos a las personas a que lleguen lo más antes posible, porque es la hora en la que empieza el concierto a las siete y media de la noche. Ya el concierto arranca, entonces todos los que lleguen adelante, mientras están en el proceso de entrada, van a tener la posibilidad de ver esta experiencia en realidad virtual que dimensiona la situación en la que viven los precios políticos en Venezuela. Es una experiencia multisensorial donde no solamente van a escuchar el concierto, van a ver algunos testimonios de esta experiencia en realidad virtual. Hay mucha gente detrás de esto, mucha gente, muchas organizaciones de defensores de derechos humanos. Y es cierto, nosotros estamos liderando el proceso de muchas personas de otras organizaciones que están siendo parte de la co-creación de este espacio. Y por eso para nosotros es tan importante que las personas no solamente vayan al concierto, sino que vean esta exhibición y a su vez levanten la voz por quienes están hoy detenidos en Venezuela. Decía yo en la presentación que hay un fondo de resiliencia, que justamente es el que va a... La gente va a aportar para ese fondo con la compra de las entradas, que además es un precio simbólico, ¿no? Te pregunto, en estos momentos, ¿ese fondo para qué iría? O sea, ¿para qué se necesita ese dinero, Víctor? Sí, esa es muy buena pregunta. Lo primero es que el costo de la entrada son 15 euros por persona. El fondo de resiliencia es un fondo creado por diferentes organizaciones de derechos humanos por temas de seguridad, porque hay involucrados organizaciones que están dentro del país, no puedo decir quiénes son las organizaciones, pero son líderes y defensores de derechos humanos, y van directamente a personas que han sido víctimas o están siendo víctimas de persecución, detención arbitraria o algún crimen de lesión magnética que se sigue cometiendo hoy en el país. Estos fondos son, digamos, para realizar gastos directos aquellos que están siendo efectuados. Nosotros ahorita estamos haciendo un mecanismo donde podamos publicar no solamente la cantidad de fondos que se levantaron, sino cuántos grupos van a ser beneficiados por estos fondos, porque para nosotros es importante que esto se maneje con la mayor transparencia posible en el marco de las posibilidades de seguridad, entendiendo que estamos en un país en dictadura, que estos fondos se han establecido. Entonces, vamos, en la medida de nuestras posibilidades, ser lo más transparentes posible, porque sabemos que el tema de fondos puede ser un tema muy delicado y además puede ser un tema peligroso y una amenaza para personas por el simplemente hecho de querer ayudar. Entonces, estamos creando un mecanismo que nos garantice una base segura, por decirlo de alguna manera, y así nosotros poder ser lo más transparentes posible, pero son directamente a víctimas, a sobrevivientes o a familiares que hoy están siendo afectados. Las contribuciones no van para el trabajo directo de las organizaciones, sino que van a personas afectadas muy directamente, que bueno, justamente también por ser tantas personas afectadas, estamos creando un mecanismo de participación o petición por parte de estas personas, para así, con un comité evaluador, poder dar las ayudas, porque bueno, sabemos que muchas veces los recursos son escasos para el nivel de necesidad que existen. Sí, exacto. Al final, la gente cree que se puede recibir mucho dinero, pero es muy poco lo que se puede ayudar, ¿no? Y por eso es importante que... Pero suma muchísimo, y voy a ser muy visual con lo que voy a decir, y espero no ser irresponsable, pero hemos ayudado con muy poco a que las personas no sean presas políticas. O sea, a ese nivel, quiero decir, por el nivel de persecución, a veces nos ha tocado mover muy rápidamente fondos para movilizar a personas, y este es un tipo de cosas que existen, o hay personas cuyas cárceles han sido movidas de un lugar a otro, los familiares son del interior del país y necesitan muchísima movilidad, o los presos políticos están en unas condiciones muy precarias de salud y necesitan unos medicamentos. Entonces, digamos que estas son como necesidades puntuales que, en un principio, cubriría ese fondo. Comprendo, comprendo perfectamente. Bueno, Víctor, les agradezco muchísimo a nuestro buen amigo Víctor Navarro, quien lleva adelante este maravilloso programa de Realidad Helicoide. Los voy a invitar nuevamente, esto va a realizarse el próximo sábado 29, a las 7 de la noche, 7 y tanto, me dijo él, pero lleguen antes para que puedan ver la experiencia de Realidad Helicoide. que les puedan asistir, de verdad, que sería maravilloso que lo hagan y vivan esta experiencia. Es bastante impactante y lo que van a sentir realmente les va a... Sí, es un poquito fuerte, pero al final también creo que es importante que todos conozcamos lo que han vivido, lo que viven, incluso muchos presos políticos actualmente en Venezuela. Es en el Teatro Monumental de Madrid y a las 7, bueno, a las 6. Exactamente. Para que lleguen y lleguen todos. Exactamente. Bueno, Sergio, muchas gracias, nos vemos. Y bueno, todo se vea hasta que liberen a cada uno de los presos políticos y cierren todos los centros de tortura. Así es, fuerte abrazo, hermano, y gracias por esa lucha que sigues dando desde cualquier lugar que te encuentres. Un fuerte abrazo. Gracias a ti, gracias a ti, te mando un abrazo. Igual, hermano. Hasta luego.